El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. El otro día leí una historia que me resultó muy interesante. Aparentemente los fabricantes de Mao Tai, el licor nacional de China, están totalmente preocupados por la contaminación industrial que está arruinando la calidad del agua del río que usan para hacer la bebida. Aparentemente no se trata de un licor común, es la bebida que usan en los banquetes oficiales y supone que es el tradicional y favorito de los mandamases y del Partido Comunista. Pero todo podría cambiar si no se cierran las demás fábricas de bebidas que se establecieron, porque sus desperdicios industriales están afectando el agua. Esto es lo que me pareció interesante. Todo el mundo está preocupado con la calidad del agua. Yo supongo que debe ser por dos razones. La primera, el agua mala da un mal sabor al producto. La segunda, el agua contaminada es un riesgo para la salud. Pero en todas las noticias, nadie menciona que el alcohol ha demostrado ser un veneno para la sociedad. El titular decía, la contaminación amenaza al licor nacional. Pero bien podría leerse, la contaminación amenaza al desperdicio tóxico. El hecho es que el propio licor es un contaminante. Yo sé que hay muchas personas que beben responsablemente y parecen tener una capacidad de tomar un poco de alcohol de vez en cuando. Pero cuando evaluamos el costo social del comercio del alcohol y llevamos la cuenta de todas las miserias humanas que fueron ocasionadas por la venta de ese producto, solo nos queda preguntarnos cuál es el verdadero contaminante. La Biblia tiene razón. El vino es escarnecedor. La sidra es alborotadora. Solo tienes que mirar un episodio de Cops alguna vez y verás a qué me refiero. La vasta mayoría de las personas que seleccionan en un episodio tienen la maldición del alcohol corriéndoles por las venas. Una dosis de coraje líquido los ha llevado a hacer cosas que ni pensarían si estuvieran sobrios. Y todas las inhibiciones sociales se esfuman después de unos buenos tragos. No estoy a favor de la prohibición legal porque sé que no funciona. La última vez que tratamos de hacerlo, por lo menos en los Estados Unidos, el consumo de alcohol aumentó y le dio a los criminales una nueva manera de enriquecerse a costa de la miseria de otras personas. Pero por lo menos los cristianos deberían hacer un compromiso y evitar por completo algo que causa tanta miseria y dolor. De hecho, la Biblia dice que los que son engañados por el alcohol no son sabios. Preguntémonos con honestidad. Si nadie volviera a consumir una gota de licor, ¿en qué afectaría a nuestra sociedad? Si tú no bebieras más ni una sola gota, ¿qué perderías? ¿Algunos recuerdos vergonzosos? ¿Unas cuantas neuronas destruidas? Vivir con sobriedad, además de ser la mejor alternativa, es experimentar una luz de esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias!